Doctora, la importancia de este proyecto aquí en esta región específicamente del país. Pues esto, como usted dice, es un proyecto supremamente importante. Importante porque estamos con esto garantizando el control territorial, estamos acercándonos a la población. Por supuesto, esto implica brindarle a nuestros soldados, a nuestros mandos, unas instalaciones adecuadas para poder hacer bien su trabajo. O sea, tener unas buenas instalaciones significa que cuando nuestros soldados entran del área tengan de verdad un espacio en el cual puedan hacer su recuperación de una forma adecuada. Entonces, esto sin duda aumenta, digamos, la moral de la tropa aumenta el bienestar que le queremos dar a nuestros soldados. Y como decía, por supuesto, se vuelve también un polo de desarrollo en la región. Entonces, tiene beneficios en muchos sentidos. La escuchábamos hablar de una sinergia, que la sinergia era como una garantía para obtener unos proyectos de este tipo. Sí, muchas veces en el Estado nos cuesta un poco de trabajo a veces la coordinación interinstitucional. Pero esta es una demostración de cuando trabajamos las instituciones de una forma coordinada, hacemos las cosas mucho más rápido y mucho mejor. Y, por supuesto, con un impacto más rápido en beneficio de la población. Entonces, en este caso particular, esta es una sinergia que se realiza con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Ecopetrol. Entonces, en ese mismo ejercicio de la seguridad que Ecopetrol requiere por parte de la Fuerza Pública, pues esto es un apoyo supremamente importante precisamente para poder consolidar. Gracias. Gracias.